Amigos, buenas noches. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 16, estamos trabajando con el versículo 24. San Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice el verso 24, San Mateo 16. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por las maravillosas experiencias que tuvimos durante el día y gracias por la gran bendición de reunirnos esta noche para estudiar su palabra. Gracias por los amigos y amigas presentes en este lugar y gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Señor, gracias por cada una de las personas que nos siguen a través de la radio y gracias por aquellos y aquellas que en cualquier parte del mundo están siguiendo esta programación. Padre Santo, permita que hoy su Espíritu Santo nos hable a través de su palabra y que estos principios formen parte de nuestra vida, que cada uno sea tocado con su espada bendita y cambiado y transformado a la semejanza de Jesús. Que cada uno decida esta noche tomar su cruz y seguir en pos de Jesús. Que desde hoy nuestra vida sea cambiada, renovada, transformada a la semejanza de su Hijo. Señor, que su luz brille en nuestro rostro y desde hoy seamos confirmados y reafirmados como hijos del Rey, ciudadanos del Reino de los Cielos, príncipes y princesas para la patria eterna. Diríjanos Dios y cuídenos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dicen que todo lo que comienza termina y la semana se está terminando. Cuando viajo y llega el miércoles empiezo a arreglar mi maleta porque ya pronto estoy en casa. Últimamente ya no me gusta salir por dos semanas porque a la semana ya empieza a pesarme y el deseo de volver a mi trabajo, a mi casa se hace apremiante. Hoy tenemos que seguir trabajando con el versículo 24. Hay una frase interesante en el verso 24 y es la segunda frase. Dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, número uno, número dos y tome su cruz. ¿Qué significa tomar la cruz de Jesús? ¿Por qué Jesús llama a los cristianos a tomar la cruz? ¿Para qué sirven las cruces? ¿Qué se hace con una cruz? ¿Qué hacían en el Nuevo Testamento, en la época de Pablo, en la época del Señor Jesús? ¿Qué quienes ponían en una cruz? ¿Era una cruz un instrumento para lucirse, para lucirlo? Inclusive llama la atención porque cuando se estudia, se investiga acerca de la muerte en la cruz, se ve que hasta la palabra cruz era una mala palabra, era una palabra antisocial, era una palabra muy extraña y hasta me da vergüenza explicar lo que representaba entre la gente culta mencionar la palabra cruz. Era un término muy bajo, muy vulgar, muy común, muy, 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 muy. Imagínense el solo hecho de mencionar la cruz era un problema. Póngase a pensar de hablar de uno que murió en una cruz. Jesús dijo en el versículo 21 que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Había dicho que sería levantado, dando a entender qué tipo de muerte tendría. Cristo estaba seguro, estaba decidido, estaba completamente claro en que terminaría clavado en una cruz. Y luego que lo hace, él dice, queridos, ahora le toca a ustedes. Esta noche tenemos que entender por qué el cristiano tiene que estar clavado en la cruz. Me gusta Pablo, Gálatas capítulo 2, versículo 20, que él dice claramente que lo clavaron en la cruz. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Clavado en la cruz. Dice el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy, ¿qué cosa? Juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 31, Pablo dice, cada día muero. La cruz es un instrumento de muerte, la cruz es un instrumento de tortura. Estar clavado en la cruz significa estar muerto en Cristo Jesús, significa haber renunciado al yo, significa haber dejado atrás el orgullo, significa depender completamente de Dios, significa haber dicho no a mi vida y haber dicho sí a la voluntad de Dios. ¿Le gustaría que lo clavaran en la cruz? Así como fue necesario que Cristo fuera clavado en la cruz, es imprescindible que usted y yo lo seamos si tenemos esperanza de salvación y vida eterna. No hay otra manera, querido, no hay otra forma, no hay otro método. El único método de crecer en la vida cristiana es estar clavado en la cruz. Jesucristo no le dijo a nadie que cuando lo invitó a seguirle, lo invitó a vivir una vida de paz. Aunque le dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo de Dios la doy. Le doy mi paz en medio de la tormenta, le doy mi paz en medio de los tormentos, le doy mi paz en medio de la guerra, le doy mi paz en medio de la espada, le doy mi paz en medio de la muerte, le doy mi paz aunque le arranquen la cabeza. No crean que he venido a traer paz, vine a traer espada, vine a traer una revolución al mundo, vine a revolucionar todo. ¿Me quieren seguir? Prepárense, van a tener muchísimos problemas. ¿Y qué predicador es este? Esa es la verdad. Jesucristo no lo llamó a vivir una vida de paz. Cuando Pablo y Jesús se encontraron rumbo a Damasco, el apóstol Pablo decidió entregarse a Jesús, decidió cargar la cruz de Jesús. En el libro de los hechos, me llama la atención una frase que el Señor Jesús dice, Hechos capítulo número 9, Hechos capítulo 9. Entremos rapidito al tema, queremos usar a Pablo como el modelo de lo que significa tomar la cruz, lo que significa llevar la cruz. En Hechos capítulo 9, encontramos al Señor Jesús y a Pablo que se encuentra. Pablo describe en Hechos 9 su experiencia con el Señor Jesús. Me gusta mucho, me gusta mucho. El versículo número 15 y el versículo número 16. Miren las palabras de Jesús cuando se refiere a Pablo, hablando con Ananías. El Señor le dijo, ¿qué cosa? Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Y qué dice ahora? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuánto tiempo debemos tomar la cruz de Jesús? San Lucas capítulo 9, versículo 23. ¿Por cuánto tiempo debo llevar esta cruz? ¿Cada cuánto tiempo debo cargarla? San Lucas capítulo 9, versículo 23 dice, Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pastor, usted está diciendo que cuando yo decido seguir a Cristo voy a tener problemas. Sí. Usted me está diciendo que cuando yo decida seguir a Cristo van a venir dificultades. Sí. Usted me está diciendo que cuando yo decida seguir a Cristo me van a crear muchos problemas. Sí, señor, eso es lo que estoy diciendo. Ah, no, así no se vale. No hay otro camino, querido. No hay otro camino, mi negro. Seguir a Cristo significa tener problemas. Y entonces, ¿qué es el camino, mi negro? Hay que caminar por ahí. Lo bueno es que tú no estarás solo. ¿Recuerdan aquellos tres jóvenes hebreos en Babilonia? Sí o no. No, dio la orden a Bucodonosor de que adoraran a la estatua que le había levantado. ¿Qué dijeron los jóvenes? Sepa pues, oh rey, que nosotros no vamos a adorar la estatua esa que usted hizo. Y le vamos a decir una cosa, rey. Mire, el Dios de nosotros es capaz de librarnos de su mano. Ah, le vamos a decir otra cosa. Y si al Dios de nosotros no le da su deseo librarnos, de ninguna manera vamos a dar su estatua. ¿Estaban decididos esos muchachos a seguir la voluntad de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y está usted decidido a seguir la voluntad de Dios? Pero si con un frito como es, algunos se quedan en la casa acurrucados. Pero bueno, ¿qué es esto? Oh, perdón. El muchacho estaba enamorado. Y empezó a escribir una carta de amor. Y le dice a la muchacha, amor mío, yo estaría dispuesto a atravesar el desierto del Sahara a las 12 del mediodía para ir a verte. Y estoy dispuesto a atravesar el mundo si es necesario para estar contigo. Y si dos ejércitos en batalla estuvieran debatiéndose uno contra el otro, atravesaría por el medio de los dos ejércitos para estar contigo. Mamacita, se estaba enamorado, compadre. Y después que dice toda la bobería que se le ocurrieron, abajo le puso un postdata. Cariño, esta noche voy a verte si no llueve. ¿Y qué fue lo que pasó? Ok, seamos sinceros y honestos. ¿Verdad que somos cristianos, buenos cristianos, cuando la cosa andan bien? Cuando no hay muchos problemas. Le tengo malas noticias. El que quiere vivir piamente, padecerá persecución. Veamos la experiencia del apóstol Pablo. No es mi deseo esta noche asustarlo, pero sí decirle la verdad. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5 en adelante. Pablo decidió seguir a Jesús. Decidió obedecer a Jesús. Decidió caminar con Jesús. Y esta es la gran verdad de la vida del apóstol. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5 en adelante. Dice el versículo 5, segunda de Corintios, capítulo 4. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos, ¿cómo? Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Alabados sea el nombre de Dios. Toda persona que camina cerca de Jesús, tiene problemas. Toda persona que se consagra a Dios, tiene batallas y desafíos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si es verdad que usted está consagrado a Dios, tiene problemas. Todo guerrero, perdón, todo discípulo de Jesús vive en una guerra y decide batallas cada día más. ¿Cierto o falso? En la ciudad de Nueva York estaba dando una campaña en una iglesia. En la iglesia se llama Fort Washington. Y una señora vino a la conferencia. Es una historia muy curiosa. Dice el versículo 10, Cuando conocemos realmente a Jesús, cuando caminamos conforme a la voluntad de Jesús, cuando transitamos por la senda de la vida cristiana, amparados en la palabra de Dios, los problemas no se hacen esperar. Salimos en la tarde con el pastor a visitar a una dama. Llegamos a su casa, tocamos el timbre, nadie abrió. Tocamos la puerta, nadie abrió. Hoy al rato oímos unos pasos que vienen. Tan, 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 tan. Un tipo se para, abre la puerta y nos mira. El tipo era bien raro. Nos mira con una mirada media rara. Nos mira de arriba abajo. Y sin preguntar qué quieren y qué pasó, cierra la puerta otra vez y se va. Oiga, yo le digo al pastor, ¿no le parece que de mejores lugares nos han botado? Y dice él, ¿y ahora qué hacemos? ¡Rin, rin! Volvimos en el timbre. Nosotros no vinimos donde ese hombre, vinimos donde la señora. Y rin, y rin, y rin. Y toqué el timbre una cuantas veces. Entonces viene la señora. Abre la puerta. ¡Oh! Vinieron, qué bien entra, la estaba esperando. Le digo, oiga, ¿usted no ha habido el timbre hace un rato? Dice, no. ¿Cómo que no? Nosotros estamos tocando el timbre, salió un tipo ahí bien feo con unos ojos así raros y una ceja grandota así. Y nos miró raro y nos tracó con la puerta en la cara. ¡Oh! Ese es mi ex esposo. ¿Cómo? Su ex esposo. Dice, sí. Y vive aquí con usted. Sí, yo le rento un cuarto. Digo, bueno. Bueno, señora. Bueno, pues es su vida suya. Yo no me voy a meter en la vida suya. Está peligroso esto, pastor. Está peligroso esto. Comenzamos a hablar. Al rato se siente un olor como a incienso. ¿Saben lo que es incienso? ¿Han quemado incienso ustedes? Tengan cuidado. Bueno, ese es otro problema que hay que ver. Y empiezan a sonar unas campanitas. Tilín, tilín, tilín. Tilín, tilín, tilín. Y digo yo, bueno, ¿y quién venderá helado por aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Tilín, tilín, tilín. Tilín, tilín, tilín. Y el incienso sigue sintiéndose el olor a incienso en la sala. Y le digo a la señora, oiga, ¿y qué es ese hombre que está tocando el tilín, tilín, tilín? ¿Qué, qué, qué, qué es eso? Y este olor a incienso, ¿qué es lo que pasa? Dice la señora, todo cristiano que viene a esta casa, él hace eso. Quema incienso, prende velas y suena las campanas para que los cristianos tengan que irse. Y la mira y me ríe, le digo, ¿y entonces? Dice, muchos salen disparados. Digo, ¿ah, sí? Y me molesté. Digo, bueno, porque va a salir disparado va a ser él ahora mismo. Vamos a orar. Y me arrodillo, señor, ¿qué relajo este hombre aquí con el tilín, tilín ese? Y oramos. Digo, ahora mismo manda a unos ángeles que saquen a ese hombre de la casa, que me esté interrumpiendo el estudio de esta mujer que quiere entregarse a ti, señor. No, sácalo, sácalo de aquí. Terminamos de orar, nos sentamos. Uf, qué cosa rica. Al rato, el tipo abre la puerta de la habitación, nos mira así con una mirada fea, más fea que la primera, extraña la puerta y se va, y vuelve, extraña la otra puerta y se fue. Digo, pero se fue. Entonces le digo a la señora, ¿y usted qué piensa hacer ahora? Pero serio. Bueno, yo, ningún yo, ¿qué usted piensa hacer ahora? Y dice, me mira, y me dice, lo que pasa es que yo le tengo miedo. Digo, ah, es otra historia. Si le tiene miedo al diablo, el diablo va a acabar con usted. ¿Usted acepta a Jesús como su sabordador personal? Sí. ¿Usted acepta que Cristo saque a ese hombre de esta casa? Sí. ¿Usted quiere entregarle su vida al Señor? Sí. ¿Tiene el Señor poder? ¿Tiene el Señor poder? ¿Tiene el Señor poder? ¿Le gustaría que el poder de Dios actúe en la vida suya? Entonces tiene que dejar que lo crucifiquen. Mientras alimentemos nuestro orgullo, mientras alimentemos nuestra vanidad, mientras alimentemos nuestras cosas de la carne, ¿cómo puede el poder de Dios obrar en nosotros? Las cosas que Dios hizo a través de Pablo fueron extraordinarias. ¿Por qué? Pablo se rindió a la voluntad de Dios. Lo maltrataron. Bueno, leamos lo mejor. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 3. Leamos mejor. Pablo clavado en la cruz. Pablo crucificado. ¿Qué significa tomar la cruz e ir en pos de Jesús? ¿Qué significa ser crucificado? Crucificado. Significa renunciar al yo. Significa renunciar a mi propia vida. Significa someterme a la voluntad de Dios. Significa tener serios problemas. Eso es lo que significa. Cuando usted está más cerca de Dios, cuando usted está más lleno del Espíritu Santo, cuando usted camina más con el poder de Dios, entonces tiene más problemas. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor no dijo que le va a quitar los problemas, pero le dijo que va a estar con usted para hacerle frente a los problemas. Llegamos a una casa y había una señora en una situación rara. Y cuando llegamos, la señora me mira con unos ojos raros y el esposo la mira y se avergüenza porque dice, oye, ¿cómo reciben así a un visitante? Y la mira y me sonrió. Y miro al Señor y digo que él no sabe lo que está pasando. Y entonces le digo a la señora que está parada así mirándome, le digo, mira, tú siéntate. Y entonces el tipo se asustó porque yo le estoy dando orden a su opos en su propia casa. Y se sienta. Y entonces lo miro al Señor y le digo, no se preocupe, no se preocupe. Usted lo va a entender ahora. Dime una cosa, ¿cómo tú llegaste a la vida de esta mujer? Y entonces el demonio comenzó a hablar y el hombre se espantó y quedó con los ojos abiertos. Una pregunta, ¿habla la Biblia de los demonios? ¿Sí o no? ¿Son reales los demonios? Lea el Evangelio según San Marcos. Capítulo 6, versículo 3, segunda de Corintios. Dice el apóstol Pablo, no damos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Mire qué cosa rica. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, más he aquí vivimos, como castigados, más no muertos, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Alabados el nombre de Dios. Cuando verdaderamente te consagres a Dios, verás el poder de Dios obrando en tu vida, y enfrentando una multitud de problemas y dificultades. ¡Qué vida fácil viven los cristianos! ¡Qué vida tan monótona la de los cristianos! ¡Qué curioso el mundo que vivimos hoy! Cada día más cristianos, y más mal y peor está el mundo. ¿Cómo se entiende eso? Se supone que mientras más luz se encienda, menos oscuridad debe haber. ¿Cómo es posible tantos cristianos, sin poder de lo alto? ¿Cómo es posible tantas personas cristianas, y la maldad pulula y abunda cada vez más? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo es posible que 20 no puedan ayudar a convertir a uno? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un Dios todopoderoso como el que tenemos, no haya sido capaz de terminar esta misión para la que nos llamó? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible? Llamarnos el nombre de un ser que sustenta el universo. Llamarnos el nombre de un Dios tan todopoderoso y tan amoroso que se atrevió a cubrirse de carne y sangre para rendir su vida en beneficio suyo y un universo entero que está mirando para ver a ese Dios todopoderoso, hacer maravillas contigo y nada ocurre. ¿Qué pasa, Señor? ¿Cómo es posible? Capítulo 11, versículo 22. Recuerde que estamos estudiando qué significa estar crucificado, qué significa tomar la cruz. Capítulo 11, versículo 22, segunda de Corintios. Dice Pablo, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, ¿cómo dice? Sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. A mí me llama la atención cómo exaltamos al apóstol Pablo. Cómo decimos maravilla del apóstol Pablo. Decimos el tremendo de Pablo. Cuando estudiamos el libro de Romanos decimos ese titán. Hay cosa rica. Hablemos de los azotes de Pablo. ¿Cómo estaba la espalda de Pablo? Veamos al Pablo real. Quitémosle la toga y el birrete y veamos al hombre Pablo. ¡Exaltemos al hombre Pablo! Por un instante veamos al hombre Pablo. Feo. Segui junto. Narizón. Calvo. Sambo. Feo. El único cuadro que describe un poco a Pablo dice que era bien feo. Y chiquito. O sea, chiquito no es un problema, pero era feo. O perdónenme lo feo, yo feo también con ustedes, no hay ningún problema. Así que no se vayan a ofender. Perdónenme, ¿algún feo se ofendió? Colega, no se preocupe, yo también feo. Me gusta lo que viene ahora. Me gusta lo que dice Pablo. Mire qué cosa rica. En azotes sin número. En cárceles, más. En peligro de muerte, muchas veces. Y ahora dice el apóstol, una listita bien rica. De los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de minación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes? Entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga. En muchos desvelos. En hambre y sed. En muchos ayunos. En frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. La preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? ¿Y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. ¿Fue Pablo clavado en la cruz con Cristo Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tomó su cruz Pablo cada día? ¿Sí o no? Ahora somos tan, tan delicados que hasta porque alguien nos criticó nos ofendemos. Dios, por favor, no me saludo. Mejor, está hablando mal de mí. Mejor, imagínense que un par de hermanos lo agarren a usted en la iglesia y le corran a una correa y le den una pela bien dura y lo pongan a sangrar. Eso lo hicieron al amigo Pablo. Una pregunta quiero hacer. ¿Verdad que necesitamos tomar la cruz? ¿Sí o no? ¿Necesitamos tomar esa cruz? Queridos jóvenes, tomemos la cruz de Cristo. El apóstol Pablo sigue dando su testimonio en el capítulo 12, versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Versículo 7. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo quisiera ver en pie a todos esos cristianos que por el hecho de querer ser mejores y más cristianos están teniendo problemas. Yo lo quiero ver en pie, por favor. Todos aquellos que han querido consagrarse más, que han querido ser mejores cristianos, que han querido hacer mejor la voluntad de Dios y que notan que mientras más se quieren consagrar vienen más problemas. Pensé que estaba solo, pero veo que somos un ejército, alabados del nombre de Dios. Muy pronto, en el mundo se desatarán muchas cosas que rápidamente, rápidamente, rápidamente se van a mover. Algunos serán víctimas del fenómeno ladrón en la noche. Algunos no habrán aprovechado el tiempo para prepararse y estar en pie para la venida del Señor. Algunos habrán descuidado el tiempo de gracia, de la oportunidad para fortalecerse y estar firme ante los momentos difíciles que se avecinan. Algunos se quieren tanto que no quieren sufrir. Pero no hay manera de ganar una medalla de oro si usted no se sacrifica en el entrenamiento. Esta noche yo quisiera hacer un llamado raro, un llamado muy extraño. Es una de esas cosas que no se le pide a la gente. Tomar la cruz de Cristo significa morir cada día. Significa renunciar al orgullo, a la vanidad. Significa renunciar a mi agenda personal y acogerme a la agenda de Dios. Significa convertirme en un siervo, en un esclavo voluntario del Señor. Significa someterme a la voluntad de Dios cualquiera que sea. Significa comenzar a vivir una experiencia nueva, una experiencia distinta, una experiencia rara que solo puede realizarse por la gracia de Dios. En el libro de San Lucas, en el capítulo 6, el Señor Jesús dice, a partir del versículo 27, «Este, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te quiere una mejilla, presentale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros Así también haced vosotros con ellos Porque si amáis a los que os aman ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman Y si hacéis bien a los que os hacen bien ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores Para recibir otro tanto Amad pues a vuestros enemigos Y haced bien y prestad no esperando de ello nada Y será vuestro galardón grande ¿Qué dice ahora? Y seréis hijos del Altísimo Porque él es benigno para con los ingratos y malos Una pregunta quiero terminar ¿Le gustaría a usted amigo, amiga, hermano y hermana? ¿Le gustaría a usted tomar esta noche la cruz de Cristo Y dejar las consecuencias en las manos de Dios? ¿A cuánto le gustaría tomar esa cruz? Pase lo que pase Que haya quien caiga Venga lo que venga Llegó el informe al centurión Y estaban allá en la parte norte en Europa Hacía un frío horrible Cerca había un lago que se estaba descongelando El parte llegó del emperador Y decía Todos los cristianos Deben ser muertos por orden del emperador En aquel lugar Estaban refugiados 40 gladiadores Que siempre habían estado junto con su centurión Eran famosos por su manera de pelear Eran brillantes Por la forma como peleaban Y cómo habían defendido la corona romana Cuando el parte llegó Llegó el anuncio Llegó el decreto Llegó el telegrama del emperador El centurión reunió a los gladiadores Y les dijo Esto llegó de parte del emperador Y entonces Los 40 se pusieron en pie Se quitaron la capa Se quitaron la sandalia Se quitaron el yelmo Se quitaron la coraza Se pusieron en fila De dos en fondo Y empezaron a marchar Rumbo al lago Que se estaba derritiendo Empezó a escucharse un estribillo Que decía 40 gladiadores somos Oh Señor Luchamos por ti Y para ti Era de noche Al alejarse de la fogata Se hacía más frío Iban marchando Y repitiendo el mismo estribillo 40 gladiadores somos Oh Señor Luchamos por ti Y para ti Se sumergieron en la oscuridad Y el centurión oía a la distancia El estribillo Que se repetía al unísono 40 gladiadores somos Oh Señor Luchamos por ti Y para ti De repente De la oscuridad Se ve alguien Que viene corriendo Y se tira Frente a la fogata Para tratar de calentarse Las manos Y entonces el centurión Afinó su oído Y escuchó en la oscuridad Que se decía 39 gladiadores somos Oh Señor Luchamos por ti Y para ti Y para ti Y de repente El centurión gritó No Se quitó la capa Se quitó el yelmo Se quitó la coraza Tiró la sandalia Y salió corriendo En la oscuridad Gritando 40 gladiadores somos Oh Señor Luchamos por ti Y para ti El cobarde Anunció la historia Quisiera ver la mano Levantada de los cobardes Esta noche Que están dispuestos A vender al Señor Jesús Por las cosas De este mundo Yo no voy a levantar mi mano Queridos No es valiente Solamente El que se enfrenta A pelear Con otra persona Es valiente El que dice No A la tentación Es valiente El que dice No A la vida fácil Es valiente El que dice No A perder el tiempo Es valiente El que dice No A malgastar su juventud Y eso es tomar La cruz también Hay entre nosotros Alguna persona Que por algún tiempo Se separó del Señor Jesús Se retiró Por mucho tiempo De Jesús Y está regresando De nuevo A los brazos Del Maestro Hay alguna persona En esa situación Aquí hay una mano Levantada Hay alguien más Allá hay otra mano Levantada Yo quiero ver La mano levantada De todos los que saben Que algún tiempo Se retiraron de Jesús Y ahora están comenzando A regresar de nuevo A las manos de Jesús Sea sincero Levante su mano Yo me voy a atrever A pedirle más Perdonen Yo pronto me voy de aquí ¿Qué le parece Si ustedes pasan al frente? Adelante Pasemos aquí al frente Yo quiero exactamente Solamente Los que saben Que se fueron de Jesús Alguna vez Y ahora están regresando De nuevo en sus manos Solo quiero por favor Que esa persona Pase en el frente Puede ser joven Puede ser joven Puede ser adulto Usted sabe que se fue Lejos de Jesús Usted sabe que estaba Estaba lejos del Señor Y usted decide ahora Regresarse de nuevo a Él Alabado sea el nombre de Dios ¿Pueden pasar de este lado Por favor? ¿Qué fue lo que pasó? Yo no sé Yo no quiero saber Yo solo quiero que Si usted sabe Que estuvo lejos Al punto de perderse Y esta noche Usted le dice Señor yo regreso de nuevo Entonces por favor Pase al frente Con nosotros ¿Cuál ha sido Su situación? Yo no sé Esta es una semana Para reconciliarnos Con Dios Esta es una semana Para comenzar De nuevo con Él El Señor Necesita a sus gladiadores Que estén dispuestos A sacrificar la vida Si es necesario Por el Señor Cuando decidí Seguir a Jesús Era un adolescente De 19 años Los años han pasado Y ya soy un jovencito De 48 Así que de 19 Ahora tengo 8 Y gracias a Dios Que ahora estoy más joven Y aunque no lo crean Más elegante Era más feo Perdón No puedo decir eso Si mi esposa oye eso Me entra A pedradas Sinceramente Ustedes pasaron al frente ¿En serio Que están dispuestos A hacer esto? ¿Si o no? Cuando decidí Seguir a Jesús Tuve que perder Algunos amigos Pienso que no perdí Gran cosa Hay tres jóvenes Buenos mozos Por ahí No sé dónde andarán Que van a cantar Esta noche ¿Dónde estarán Los jovencitos? Adelante Hay alguien Adelante Pueden pasar más al frente Creo que tienen Unos compañeros Detrás Venga más al frente Hay alguien más Por favor Que sabe que tiene Que estar aquí al frente Hay alguna persona Que nunca ha sido Miembro de nuestra iglesia Que nunca ha tenido Nada que ver con nosotros Que quisiera esta semana Darle su corazón Y entregar su vida En las manos de Jesús Hay por lo menos Una persona así Aquí veo algunas manos Gloria a Dios ¿Hay alguien más En la sala Que nunca ha sido Miembro de nuestra iglesia Y quisiera entregarse Esta noche al Señor ¿Quiere venir con nosotros Mi hijo por favor? ¿Hay alguien más? Si usted Venga una mano Y yo no la veo Ayúdeme por favor ¿Hay alguien más Esta noche Que quisiera decirle Mira Señor Señor yo te doy mi vida Y mi corazón ¿Hay algún violento Que quisiera esta noche Ser un guerrero de Jesús? Aunque le den sus Garrotazos Y vengan problemas Y dificultades ¿Hay alguien más? ¿Hay alguna persona más? Si usted sabe de alguien más Y está al lado suyo Dele con el codo Dígale Oye te van llamando a ti Tal vez esta sea La mejor noche De su vida Mientras estos jovencitos Cantan Le voy a pedir Que oremos Por estos que están Al frente Y al final Vamos a ver Una ceremonia muy hermosa Y ellos son testigos De primera fila Adelante Tal como soy De pecador Sin otra fianza Que tu amor A tu llamado Vengo a ti Cordero de Dios En aquí Tal como soy Con mi maldad Miseria, pena y sequedad Pues hay remedio Pues hay remedio Solo en ti Cordero de Dios Heme aquí Tal como soy Tu compasión Ligado a toda posición Yo pertenezco Yo pertenezco Yo pertenezco Solo a ti Cordero de Dios Heme aquí Heme aquí Amén El día 30 de junio De 1979 Me bautizaron En nuestra iglesia Han pasado 29 años Nunca he vivido en paz Siempre guerras Y enfrentamientos Pero siempre El Señor Ha estado conmigo Esta noche Tenemos un bautismo Hermoso Y me gustaría Si ustedes me permiten Darle un honor A un grupo Muy especial Hay algunos de ustedes Que nunca han sido Bautizados Como lo fue Jesús Creo que levantaron La mano Algunos de este lado Ustedes serían tan amables De pasar aquí al frente Y juntarse allá Al bautisterio Para que le den la bienvenida A ese muchacho Que será bautizado Adelante Nada más Tienen vergüenza Adelante Todo lo que no han sido Bautizados nunca Yo lo quiero allá Al lado del bautisterio Traten de no mojarse Pastor Si alguno se deja caer en el agua Lléveselo Adelante 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 ¿Cuántos felicitan A esas personas? Lavados A Dios ¿Hay alguien más? Gloria a Dios Adelante Gracias por venir Están acercándose cada día más Al Señor Jesús Y eso es hermoso Vamos a orar Pidiéndole al Señor Que nos acompañe Eterno Padre Gracias Gracias Por Jesús Él no temió Venir a Nacer Y vivir En un mundo Tan complicado Como el nuestro Él no temió Sufrir Y morir Por nosotros En una cruz Para que nosotros Pudiésemos ser salvos Querido Padre Queremos encomendar Nuestras vidas a Ti Y Señor Tomar nuestra cruz Y seguir en pos de Ti Eterno Padre En esta noche Queremos renovar Nuestro pacto De fidelidad contigo Aquellos que ya hemos sido Bautizados Y pedirte El poder De Tu Santo Espíritu Para que nada Ni nadie Nos aparte de Ti Señor Danos fuerza Para enfrentar Las luchas Y la seguridad De la victoria En Cristo Jesús Pero esta noche Además de aquellos Que queremos Reconsagrar Nuestras vidas a Ti Hay un joven Que no solamente Quiere O no dice Que quiere Reconsagrar Su vida Sino que quiere Entregar Su vida a Ti Nacer de nuevo Y obtener fuerzas De lo alto Para vencer El mal Y frente a las luchas Salir victorioso Por la gracia De Tu Espíritu Santo Actuando en Él Y también Querido Padre Hay un grupo De hermanos míos Que se acercaron Hoy Más cerca Del Bautisterio De alguna manera Diciendo Señor En algún momento Yo también Quiero estar allí Porque Quieren Estar en el Reino De los Cielos Con Jesús Señor Por favor Manifiéstate Aquí en nuestro medio Y te rogamos Que tomes En tus brazos A Franco Y que en este Momento del bautismo Él pueda morir A una vieja vida Y nacer a una nueva Con Cristo Jesús Te lo pedimos En el nombre De nuestro amante Salvador Amén Amén Desciende las aguas Bautismales Franco Daniel Agüero Y su texto Preferido Se encuentra En Juan 3.16 De tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado Su Hijo Unigénito Para que todo Aquel Que en Él cree No se pierda Sino que tenga Vida eterna De tal manera Amó Dios al mundo Que amor Extraordinario Franco Hace un ratito Yo te decía Que nos colocáramos De esta manera Para no dar La espalda Al público Lo que no sabía Es que tendríamos Gente tan linda Aquí al lado Así que mejor Nos ponemos De esta manera Ellos vinieron Para ver tu bautismo Desde cerca ¿Qué te parece Si dentro de poco Ellos también Dan este paso No más Te preguntabas Un ratito Si dabas este paso Porque alguien Te lo pedía O lo hacías Por decisión propia Y si aceptabas A Jesús Como tu salvador Personal Y nos decías Que sí Con alegría Con ganas Con emoción Sabiendo que habrá luchas Habrá Pero también Habrá victoria Y la única manera De salir victoriosa Es con Cristo En el corazón Y entregando Nuestra vida a Él Eso lo entendiste Después de estudiar La Biblia Y aceptaste El desafío Que el Señor Te plantea Y a partir de hoy Quieres vivir No solo Sino con Jesús Por ese motivo Como es tu deseo Y también el mandato Bíblico Hoy Como ministro Del Evangelio Te bautizo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Muy lindos así Calladitos Solenes Yo sueño un día Ver tantas personas Entregarse a Dios Que el tiempo programado No sea suficiente Para atender a tantos Yo sueño un día Que el Espíritu de Dios Se derrame de tal suerte Que las almas No tengan miedo Temor Ni vergüenza De decir públicamente Que entregan su vida Y su corazón A Jesús Yo sueño un día En pie Delante del altar celestial Ver al Padre Sentado en su trono Y al Señor Jesús Colocar coronas Cuajadas de estrellas En las cabezas De aquellos Que le ayudaron A recoger a sus hijos Por todo el mundo Yo sueño un día Que todos juntos Nos veamos Cantándolo Ores y alabanzas A nuestro Dios En el santuario celestial Permita Dios Que usted esté en mi sueño Una cosa le digo Querido El reino de los cielos El reino de los cielos ¿Podemos orar ahora? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes Se atreve a orar? Sería increíble Que uno de ellos orara ¿Qué no le parece? Le hacemos la maldad Le hacemos la maldad A ver Venga uno de ustedes Para que termine el culto Esta noche Con una oración ¿Se atreven? Se están cubriendo Como ovejitas Ven que se están agrupando Cosacho La papá Ok Vamos a ver ¿Quién es que se atreve? No hay problema Ninguno se atreve No hay problema No hay problema ¿Se anima? Ok Vamos a orar Querido Padre celestial Muchas gracias Por la lindísima experiencia De esta noche Señor Esto está maravilloso Padre santo Gracias Por la presencia De sus ángeles En este lugar Y gracias Por la manera tierna Y hermosa Como su espíritu Está trabajando En cada corazón presente Gracias Señor Porque hemos bajado Nuestra guardia Para aceptar Su abrazo Aceptar Su voluntad Ahora Señor Ruego a usted Que este pequeño grupo Que está en esta parte Tan especial Del templo Se ha ungido Del Espíritu Santo Y muy pronto Ellos también Sean bautizados Para que sus nombres Estén en el libro De la vida Ruego Padre Aquellos que están En el segundo plano Que estuvieron lejos De usted Y han decidido Acercarse más Si es necesario Reconsegrarse Rebautizarse O hacer algún tipo De ajustes Que lo hagan Antes que sea Demasiado tarde Y a los que están Al final En el tercer plano Ruego Señor Que su mano Poderosa Los sostenga Y los conserve Sin caída Hasta la venida De Jesús Gracias Dios Por la linda experiencia De esta noche Gracias por la experiencia Del bautismo Y gracias Por todos Los asistentes Llévenos en paz De vuelta al hogar Con su bendición Lo pedimos Y agradecemos En el nombre Santo y bendito De Jesús Amén Señor Amén